Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El canal deportivo más activo de todo Honduras, como ustedes ya saben Y bueno, siempre recomendarles que estén siempre pendientes a partir de las 5 de la tarde Ya que YouTube últimamente no está recomendando los videos Así que siempre metete al buscador de YouTube y pon Giovanni Llanes Para que no te pierdas ninguna información deportiva de nuestro querido deporte del fútbol hondureño Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, antes de comenzar con esta primera información Te pediré por favor que dejes tu hermosísimo y poderosísimo like en este video Solamente amigos, apoyando de corazón este video Yo creo que ustedes pues ven la mayoría de mis videos Solamente deja tu like con esto me estás apoyando de corazón Para seguir sacando este tipo de contenido Ahora si amigos, empezamos hablando de la primera información Y es acerca de Manuel Kiyoseyang El estratega del monstruo verde que explotó ante la afición del monstruo Tras el empate ante los lobos de la UPN Yo sé que no había hablado con respecto al timonero uruguayo del equipo del monstruo verde Pero en esta ocasión pues quiero tocar este tema Porque hay muchas cosas que pasan en la Liga Nacional de Honduras Que muchas páginas deportivas no lo exponen Entonces en esta ocasión vamos a hablar con respecto al DT del maratón Recordemos que el maratón no le está pasando nada bien en este nuevo torneo de apertura Y la gota que derramó el vaso fue ese empate ante los lobos de la UPN El que terminó uno por uno en casa en el Yanke Rosenthal de San Pedro Sula Manuel Kiyoseyang dio la cara en conferencias de prensa Y mandó un fuerte mensaje a la afición verdolaga Que encararon el bigotón durante el duelo ante los capitalinos Y supuestamente estaba bastante molesto porque la gente le estaba criticando ese empate Bueno para resumirle un poco este tema lo que le dijo a las personas fue lo siguiente Que él acepta que estén tristes y molestos por estos tipos de resultados Pero que el fútbol es así A veces se gana, a veces se pierde y a veces se empata Ya que los jugadores dan todo lo que pueden para poder sacar los resultados que lastimosamente no están obteniendo Dice que también entiende al aficionado que viene al estadio a apoyar al equipo Ya que él también está bastante molesto que no está haciendo las cosas bien Bueno él está trabajando con todo el esfuerzo posible Pero los resultados no se están dando para el equipo del monstruo verde Pero él se molesta más con la gente que va al estadio a regañar al entrenador o a los jugadores Ya que ellos piensan que con eso se arregla siempre Se descargan toda su frustración Con los futbolistas que están haciendo su trabajo Y yo creo que ahí pues tiene un punto a favor Manuel Kiyoseyang En defender a los futbolistas que la gente pues pide que siempre se gane Es imposible siempre ganar y más cuando tenés limitado económicamente el equipo Entonces yo creo amigos que el maratón si realmente quiere tener buenos resultados Tienen que invertir más en el equipo Comprar buenos jugadores Invertir más en lo que les hace falta Que para mí es un delantero que sepa definir Y un defensa que sea pues prácticamente que sea el defensa un muro impenetrable Ahora pasamos al siguiente tema amigos y hablaremos con respecto a Diego Vázquez Ya que dio sus primeras declaraciones Luego voy a tener el llamado del microciclo para ir pensando un poco más en el partido amistoso contra Argentina Diego Martín Vázquez como le conocemos el seleccionador nacional de Honduras Se refirió en esta conferencia de prensa al emocionante duelo que sostendrá ante su similar Argentina Una de las mejores selecciones del mundo Que para mí será uno de los mejores compromisos Que aunque perdamos por goleada que muchos de ustedes están diciendo No para qué vamos a jugar contra Argentina si vamos a perder por goleada Para qué jugar ese partido mejor que no vayan Amigos el fútbol así es Si le tienes miedo a perder mejor no te presentes Porque no siempre se puede ganar Entonces yo espero que realmente Honduras pues saque muchas enseñanzas No le pido que gane ni siquiera que de empate Porque yo lo que quiero es que tenga muchas enseñanzas Que vaya al partido Que lo juegue con la capacidad de poder ganarlo Porque para eso son los amistosos Para tratar de ganar los partidos Para tratar de experimentar nuevas cosas Que le puedan brindar algo importante a nuestra selección Entonces Diego Martín Vázquez en la conferencia de prensa Se refirió enfocándose un poco más sobre el argentino Lionel Messi Ya que develó lo que hará para intentar contener al mejor de todos los tiempos Como lo es Lionel Andrés Messi Lo que dijo Diego Vázquez con respecto a Lionel Andrés Messi fue lo siguiente Que vio el partido completo contra Estonia, contra Italia Y bueno ya está analizando cómo puede más o menos parar a Lionel Messi En ese partido contra la selección hondureña Además ya sabe a qué jugadores legionarios llamar Para tener un buen equipo para enfrentar a la selección argentina Acerca de los legionarios se refirió que todos están desbloqueados Para poder participar en este gran partido Recordemos que puede servir como una vitrina para los futbolistas Que todavía no tienen un nombre en la liga hondureña Entonces Diego Martín Vázquez le quiere dar esa oportunidad A varios futbolistas que todavía no son conocidos Y que realmente tienen la capacidad de destacar Entonces él se refirió que todavía no sabe a quién de ellos va a convocar Para tratar de nivelar un poco más a la selección hondureña Y enfrentarse a esta selección argentina con toda la confianza Así que amigos ustedes déjenme saber en la caja de comentarios ¿Qué opinan con respecto a qué futbolistas legionarios deberían llamar Para enfrentarse a la selección argentina? Déjame tu once ideal para enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo Estaremos leyendo sus opiniones con respecto a este tema Ahora amigos pasamos a un tema bastante bastante importante Y es que recordemos que Elvida está haciendo uno de los mejores esfuerzos Para poder fichar al Guli Peña Uno de los futbolistas extranjeros que ha causado bastante bastante polémica En la liga nacional de Honduras El presidente de Elvida habló con 2DN de México Donde reveló los detalles con respecto al fichaje del Guli Peña Luis Cruz, el presidente de Elvida Aclaró varios detalles con respecto al fichaje bomba del mexicano Guli Peña Que se convirtió en enflamante incorporación En el cierre del mercado de piernas de Honduras Primero que todo comenzó diciendo Defendiendo al futbolista azteca Que ha generado muchísimas polémicas Muchísimas críticas por varios medios No solamente hondureños sino que también mexicanos Pero que para él la inversión que hizo con el Guli Peña Va a tener una importancia importante para el equipo del Vida Además aclaró que el Guli no solamente viene a disfrutar de la vida en Honduras Sino que viene a trabajar como cualquier otro futbolista También Luis Cruz confesó que habló directamente con el Guli Peña Para aclarar todo Que dependerá de sus actuaciones dentro del terreno de juego Cuando llegue a su estreno en las canchas de fútbol hondureño Ya que yo creo que para que el Guli gane una cierta cantidad de dinero Será gracias a los bonos que el Vida ofrece Ya que recordemos que el Vida trabaja más que todo por los bonos Significa que el Guli si quiere ganar el total de lo que le ofreció el Vida Tendrá que cumplir con todas las expectativas que Luis Cruz le propuso Por ejemplo En algún tiempo Luis Cruz le propuso a todos los futbolistas Que tenían que llegar a las semifinales Llegando a las semifinales pues tenían un bono Si llegaban a la final iban a tener un bono todavía extra Que hubieran ganado si hubieran clasificado a la gran final Obviamente el Guli Peña tiene un bono diferente al resto de futbolistas del Vida Ya que no todos pueden cumplir con la bonificación Que el Guli pues estaría interesado cumplir para ganar un poco más de dinero Con respectivo a que el Vida casi quede en quiebra Ya que mucha gente pues está especulando que el Vida quedó en quiebra Con la contratación del Guli Peña Yo le voy a aclarar un poco Si bien es cierto Luis Cruz si dijo en su momento De que hizo un gran esfuerzo para poder fichar económicamente A este Guli Peña un de los futbolistas que tiene un gran renombre Es un esfuerzo bastante grande Recordemos que en la Liga Nacional se suele pagar bastante bien Pero solamente en los equipos como el Motagua y el Olimpia Entonces el Vida que es un equipo que si tiene buena capacidad de pagar un buen salario Reveló de que el Guli Peña recibirá un salario de 40 mil empiras Que son alrededor de 1800 dólares Entonces el Guli Peña tendrá un salario base de 40 mil empiras Obviamente las bonificaciones son aparte de esta cantidad que ya revelaron en las redes sociales Entonces amigos no se ustedes que opinan con respecto a este tema del Guli Peña Un tema que para mi pues llama mucho la atención Ya que el Vida tiene muy buenos prospectos para poder cumplir con las expectativas en ese medio campo Yo se que el Guli pues tiene mucha más experiencia que muchísimos futbolistas del Vida Pero eso no quiere decir que se encuentre futbolista de buena calidad Como el Vida ha venido haciéndolo durante muchísimo tiempo Y yo creo que es mejor apostar al futbolista hondureño Al joven hondureño como lo ha venido haciendo el Vida en los últimos años Así que no se opinan ustedes déjenmelo saber en la caja de comentarios Ahora pasamos al último tema y es que es un tema que yo sé que a muchos de ustedes les va a sorprender Y es que el Olimpia lo vuelve a hacer Vuelve a hacer de las suyas en esta ocasión Un joven de 17 años podrá trabajar en equipos como el Atlético de Madrid Sevilla, Atlético de Bilbao, Real Betis y Rayo Vallecano Ya que amigos lo que está pasando con este joven futbolista de 17 años Que pertenece al Olimpia en las inferiores del Olimpia Es que Donis Escobar, el que está trabajando con la reserva de la Olimpia Comienza a tener frutos para que sus futbolistas que estén formándose con él Puedan tener oportunidades importantes para poder llegar al viejo continente En esta ocasión Donis Escobar que se encarga de la reserva De entrenar a varios futbolistas como porteros Ya tiene su primera oportunidad de un joven que se llama Carlos Adrián Girón Fuentes Que tendrá una importante oportunidad en el viejo continente Para poder quedarse en el fútbol español El reservista de los melenudos estará compitiendo diferentes canteras de fútbol español durante 10 meses Sin ninguna duda será una de las mejores oportunidades que podrá tener este joven en su carrera Si venga cierto amigo 10 meses tendrá muchas oportunidades en una sola gira por España Esto significa que aunque un equipo no decida ficharlo Tendrá la posibilidad de irse a otro y así sucesivamente hasta que un equipo diga Yo lo quiero tener, yo lo quiero fichar para la cantera, para la reserva Y así este jugador puede llegar al viejo continente y formarse en una de las mejores ligas del mundo Como lo es la liga española Yo sé que muchos de ustedes están haciendo la pregunta ¿Cómo tiene la oportunidad de llegar al viejo continente? ¿Acaso Donis Escobar tiene contactos en la liga española? No es así amigo, lo que pasa es que este futbolista ha sido seleccionado Por el centro de alto rendimiento de la liga España creado junto con la NBA O sea, es prácticamente una selección de muchísimos jóvenes alrededor del mundo Para formar parte de un microciclo o como lo quieran llamar ustedes Un entrenamiento para ver si puede clasificar a uno de estos equipos que están formando en la liga española Yo creo que básicamente lo que está haciendo la liga española es hacer algo parecido a lo que hacen en la NBA Que varios jóvenes de universidades hacen un solo partido O están entrenando varios meses para poder formar parte de un equipo de la NBA Algo así están haciendo pero en versión del futbol y en versión española Entonces yo creo que sería una buena oportunidad Realmente esperamos que este futbolista hondureño se pueda quedar en el viejo continente Y más que todo porque es un portero Recordemos que los porteros de Honduras si llegan a tener un buen nombre en Centroamérica Pero nunca logran destacar en el extranjero Yo creo que esta sería una bonita oportunidad para un portero de 17 años Así que amigos, yo concluyo con este video Recuerda que estamos sacando mucho contenido de calidad para todos ustedes Así que yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!